Hola amigos, aquí Van Rai. Recientemente la CIA ha publicado toda la información que supuestamente ha recolectado en los últimos 70 años relacionada a lo que ellos denominan como fenómenos aéreos no identificados. Esta nueva divulgación asciende a más de 2.700 páginas de documentos escaneados. El fundador de The Black Vault, John Greenewald Jr., ha pasado los últimos 20 años demandando a la CIA para que libere estos registros. Ahora, luego de obtenerlos, ha escaneado todas las páginas y las ha publicado en internet. The Black Vault es una organización dedicada a la divulgación de la información escondida por los gobiernos. Según un informe del New York Post, la CIA ha afirmado que ahora han proporcionado toda la información sobre los fenómenos aéreos no identificados que tienen. El informe agrega que las demandas de información sobre la vida extraterrestre aumentaron tanto que la CIA eventualmente compiló todo en un CD-ROM que fue obtenido por Greenewald y subido al sitio web en múltiples archivos PDF que son descargables. Greenewald, quien logró que estos documentos fueran publicados, declaró que son difíciles de analizar por razones que están muy bien calculadas. Declaró a este respecto que la CIA ha hecho un increíble esfuerzo para tratar de complicar el análisis de estos registros. Dijo que también el formato que han utilizado para guardar estos documentos es muy anticuado y agregó que, en mi opinión, este formato es muy difícil de ser analizado y esto ha sido hecho de un modo muy intencional para que la gente no pueda ver los documentos con claridad y los use para cualquier propósito de investigación. La búsqueda de respuestas definitivas no ha terminado, aunque la CIA afirma que esta es su colección completa, puede que no haya manera de verificarlo. Esto es lo que fue lo que escribió Greenewald en sus redes sociales luego de lograr que toda esta información pueda por fin ser publicada. Pero habrá que ver si aquí se encuentra toda la verdad o, como está diciendo este investigador, en realidad estos son solo algunos documentos que la CIA se ha visto obligada a divulgar, pero lo han hecho con una calidad de información que realmente cuesta bastante analizar. Bueno, como ya saben, sus opiniones me interesan. Pueden dejarlas debajo de este video en la sección de comentarios. También si el video les gustó pueden dejarme su pulgar arriba, compartirlo y suscribirse a mi canal. Esto ha sido todo por el momento, les mando un gran saludo y hasta pronto.